Dos grandes, el pirata Morgan y el oscurísimo Sauron Y el pirata Morgan que está escondido No sé si Morgan ha ganado algo, Sauron viene ganando Una típica escocesa Acá algo cambió El mundo cambió Platón Un pequeño error Mirá Mirá con qué viste ¿Con qué prestancia? Lo jugó cortito D5 para mí la mejor Muy bien Viste como Morgan tiene una forma de apoyar la ficha con mucha fuerza Fue una porquería pero lo juega con fuerza, eso es importante Mirá Golpeando las fichas Alvin Ebrador, esa mucho no le gustó Puso cara de... Esa no le gustó Decididamente Puso cara fea Mejor las blancas, qué fácil mi comentario Hay que buscar algo Un gran comentarista Platón Hay que buscar algo acá, no sé qué Hay que buscar algo Sí, acá hay que buscar algo ¿Volver? Volver Con la frente marchita Bueno, peón de menos Morgan, eh Peón y posición Yo te aconsejaría luchar por la tabla Ya, ya Ya, ya Ya empecé a luchar por la tabla Sí, 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 ya En tu mente está la lucha por la tabla Volver Volver Qué raro esa jugada Y viste Platón, son jugadas que... Son jugadas... Anodinas Otra vez molestando con el equino Muy bien, me gustó, me gustó El equino El equinodermo La blanca no dejan expandir al negro, está muy bien Está bien El tipo no quiere que haya ninguna expansión de nada No quiere expansión, no No quiere expansión De hecho, está en contra del... El universo se expande Sí, está en contra del universo El universo se expande Está en contra del universo Igual, está todo mal con el... Sí, sí, sí Ahí quiere la anti-expansión, muy bien No a la expansión No a la expansión No a la expansión Acá, me gustó esa, está muy bien Lo quiere atorar, además Sí, sí No le da chance de que juegue una pieza Es como la Boa Constrictor Él quiere un poquito La famosa Boa Constrictor La famosa Mirá Ah, mirá Falta que juegue la torre en el momento Y eso, bueno Morgan, Morgan se la jugó Se la jugó, sí, sí, sí Se la jugó Se la jugó Y no sabemos cómo va a seguir esto Se la jugó Quieren tratar de aprovechar el rey del centro de Morgan De San Borbón, pero no sé Lo de Morgan es bajar eso Ahora quedaron los tres peones Mirá que centro Lo de Morgan es comer Pero no parece que Yo diría que tenés problemas, Morgan, eh Parece haber algún problemilla Hay que ver Algún problema que otro tiene que haber acá Tendría que haber, sí Hay que ver ¿Qué es lo que vio Morgan? Sabrón le golpetea las fichas A ver si lo impresiona Bueno, mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá No queriendo saber de nada Sabrón no quiere saber de nada No sé cuándo las torres van a jugar No quiere saber de nada No las ha movido la torre En algún momento tiene que mover las torres No las va a mover hasta el final Es un exquisito Es un exquisito Bueno, Morgan me parece que está en un ataque, eh Estamos muy cerca a Platón Que se produzca, sí, 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 sí Esto se va a producir En cualquier momento se produce Hay novedades, eh De manera tremenda Sí, sí, sí Donde las torres entran en el juego se acabó todo Buen comentario, Platón Las parejas de Phil están tremendo, está tremendo Ah, Morgan ahí jugó Defendiendo Con una suerte de resistencia Comprendió, comprendió ¿Qué es esto? Bueno, eso ya es Durano Durano y Convención, sí, sí, sí Hay una, Morgan ¿Rendirse? No Ah Y acá Tenés que jugar como un grande, eh La única Puede venir la que mató a Quincón acá La que mató a Quincón Se está por venir en algún momento Oh La que mató a Quincón Esa feucha Acá ni Rambo sobrevivió Yo te digo eso, jeje Sí, sí, sí Bueno, mirá Ni Rambo Se produjo en escala federal Qué delicadeza señor Rambo Ni Rambo sobrevivió Ni Rambo Se fue Morgan Se fue Morgan Tremendamente ganó Sauron acá, eh